¡¿Por qué no te detienes la gana?! ¡Me has decepcionado Kakarot! ¡Majer! ¡Sanimo! ¡Aaah! 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 Ser un Sadagin que alcanzó la fase 10 y que aún se transformó en Super Sadagin ¡Aaah! 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 Dime una cosa, ¿eso fue todo? ¡Maf! ¡Debería estar avergonzado por esto! ¡Hola, amigo! ¡Tú también diste lo mejor de ti en esa pelea, ¿verdad? ¡Aaah! ¡No hagas eso! ¡Me haces cosquillas! ¡Aaah! ¡Oye, Kakaroto! ¡Se puede saber! ¿Por qué vienes con tu ropa de pelea? Pero Vegeta, tú también estás usando tu traje de pelea Este es el atuendo oficial de los Saiyajin Bueno, si se trata de eso, el mío te quedaría mejor ¿Qué dijiste? ¿Quieres pelear? Por supuesto ¿Por qué siempre tiene que pasar esto? No pueden verse sin querer pelear Señores, la comida está a punto de servirse Vegeta, pelearemos después, comeré mucho Yo comeré más que tú ¿Table? ¿Qué demonios estás haciendo aquí? ¡Hermano! ¿Hermano? Me alegro de verte, hermano No se supone que deberías de estar En un planeta lejano por tener un bajo poder de pelea Un habitante del planeta Namekusein Me dijo que habías venido a la Tierra después de que derrotaron a Freezer Hermano, unos seres llamados Abo y Kado atacaron mi planeta y lo destruyeron Por eso vine aquí Intenté pelear con ellos Pero fui derrotado ¡Hermano! ¡Te pido que me ayudes! Oye, ¿y esos tipos son fuertes? Muy fuertes Genial, suena muy interesante Discúlpeme Pero creo que usted no tiene el poder de pelea necesario ¡No confíes en el rastreador! El poder de pelea se puede incrementar con mucha facilidad Te lo mostraré ¿Qué significa esto? ¿Lo ves? ¡Es realmente sorprendente! ¡Ayúdeme, por favor! Esos tipos me siguieron hasta este planeta y no tardarán en llegar ¡Table! ¡No tienes remedio! ¡No has cambiado nada! Como siempre, yo me encargaré de esto Todo estará solucionado en poco tiempo ¡Espera, Vegeta! Yo me haré cargo de esto Suena muy emocionante Hace mucho tiempo que no tengo una pelea ¡Kakaroto! ¿No estás viendo que este es un problema familiar? ¡Eso no importa! ¡No! ¡Déjame ayudarte! ¡De ninguna manera! ¡Maldición! ¡Ahora todos morirán! ¡No! ¡Noooo! Oye, Vegeta, ¿ya viste eso? ¿No? ¡Kaame! ¡Kaame! ¡A lengths! ¡Kaame! ¡Kaame! ¡Kakaroto! ¡Eso no se vale! ¿Perdón? ¿De dónde sacaron esos doggies? Como en los viejos tiempos Ellos nunca cambian ¡Oigan! ¿Qué les parece? ¡Está muy delicioso! ¿Verdad que sí? ¿Y esto? ¡Vegeta! ¿No te lo comerás? ¡Insecto! ¡Ese era mi último pedazo de sushi! ¿Así te lo ibas a comer? ¡Perdón, perdón! ¡Vegeta! ¡Ese era mi último pedazo de carne! ¡Para que veas lo que se siente! ¡Ese pedazo de cerdo lo estaba guardando para el final! ¡¿Quieres hacerme enojar, insecto?! ¡¿Por qué lo hiciste?! ¡Pensé que éramos amigos! ¡Pues eso te pasa por pensar! Y así termina la historia de un nuevo par de enemigos Una historia que era desconocida para todos nosotros Una historia que desafortunadamente No pudimos apreciar antes Si te gustó el video no olvides en darle like y comentar Milk es Bibi López Bulma es Annie Touchdown Yamcha es Eric Ortiz Narrador y mayordomo satán Gonzalo Pantanero No olvides suscribirte al canal para próximos videos ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!